Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El movimiento de venezolanos por el revocatorio conformado por diversos sectores de la sociedad civil anunció que a partir del 10 de enero exigirá la activación de todos los mecanismos relacionados con el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Nicmer Evans, integrante del movimiento, insistió en la necesidad de incorporar a los venezolanos en el extranjero para que sean parte de una circunscripción electora y puedan participar en el proceso. En ese sentido, Evans insistió en que el poder electoral cuenta con la tecnología para evitar que se vulnere el derecho de los venezolanos para activar el mecanismo constitucional. Otro de los elementos importantes es la necesidad de la activación de todos los centros electorales para la recolección de la exposición, de la expresión de voluntad que debe tener el ciudadano para poder activar este mecanismo. No es una firma, es que puede ser una huella. Para eso, la tecnología debe estar a favor de favorecer, de facilitar el proceso de activación. En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación de la consulta, argumentando que Maduro cumplió tres años de haberse juramentado nuevamente en el cargo. Y aunque no han obtenido respuesta, dicen esperar que durante lo que resta de diciembre se pueda generar un pronunciamiento. En 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en ese proceso por parte de la oposición. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. De visita en México, Troy Miller, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, se reunió con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, con el fin de coordinar acciones relacionadas con la reinstalación del programa conocido como Quédate en México. Tras el encuentro, autoridades mexicanas informaron en un comunicado que México no aceptará a la población considerada vulnerable, que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la corte migratoria o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada. Añadieron que en atención a las medidas contra el COVID-19, se solicitará un documento que establezca el estado de salud de la persona y su vacunación. El documento indica que la suma de esfuerzos entre instancias migratorias se sustenta en el respeto y la salvaguarda de los derechos de quienes esperan en suelo mexicano una resolución a su petición de asilo en territorio estadounidense, mientras en diversos puntos de la frontera norte se vivió incertidumbre y desconcierto. Ante la falta de claridad sobre el procedimiento, así lo reportaron medios locales. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, advirtió que si bien se calcula que en Estados Unidos hay 25 mil personas en espera de una resolución sobre su situación migratoria, se prevé que solo sean trasladados a México aquellas personas que recién presentan su solicitud de asilo. Hay mucha incertidumbre acerca de las cantidades, acerca de las personas que serían regresadas, en este caso, a México. Mi estimación es que habría cuando menos unas 25 mil que están en Estados Unidos y yo no creo que esas 25 mil sean regresadas de inmediato a México. Da la impresión que se estaría aplicando para los nuevos solicitantes de asilo y por eso son las cantidades relativamente pequeñas que se están dando, creo que 100 en Tijuana, 150 en Ciudad Juárez, etc. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales y autoridades mexicanas, hasta este martes no había grupos de migrantes que ya hayan sido trasladados a México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. A la presunta muerte en territorio venezolano del sanguinario excomandante de la FARC y desertor del proceso de paz Hernandario Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, se sumó la información acerca de que en el mismo hecho también fue asesinado Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, celebre en la antigua guerrilla por las denominadas pescas milagrosas, acciones en las que secuestró a decenas de personas en la vía que comunica a Bogotá con los llanos orientales. El presidente Iván Duque reaccionó al tema y dijo que esta es una buena noticia para Colombia. Que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flagrar al país es una buena noticia. Y eso demuestra que los bandidos no tienen madriguera. Pese a que las autoridades colombianas no han recibido información oficial por parte de sus pares venezolanas, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, dijo que la información de inteligencia señala que existe una alta probabilidad de que estos sujetos estén muertos. Hasta el momento hay un muy alto porcentaje de que está muerto. En la zona campamentaria, en Venezuela, todo parece que es un tema de disputas por el narcotráfico. En ese mismo sitio sabemos que habían unas caletas con varios cientos de miles de dólares. El general Vargas dijo que la muerte de los dos disidentes se produjo en el estado venezolano de Apure, ubicado a unos 100 kilómetros de la frontera con Colombia. Hasta el momento ni el gobierno de Nicolás Maduro ni sus fuerzas militares se han pronunciado sobre este tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Hoy es el Día de la Inmaculada Concepción de María y en Nicaragua decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en todo el país para celebrar la gritería, una tradicional fiesta religiosa que tiene lugar el 7 de diciembre y que ha sobrevivido en el país por años y pese a la pandemia del COVID-19, la crisis sociopolítica y la recesión económica persiste. El cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes dio por iniciada la gritería esta vez desde su hogar y no desde la Catedral Metropolitana de Managua, donde se acostumbraba habitualmente y explicó que este momento de gran gozo y alegría se celebró por tercer año consecutivo desde los hogares debido a la pandemia del COVID-19. En tanto, el vicario judicial padre Julio Arana reconoció a la Voz de América el sacrificio que representa para los nicaragüenses mantener viva la tradicional fiesta religiosa. La gente va ahorrando, a pesar de tantas cosas que vive en nuestro pueblo, la gente tiene un amor y una devoción bien grande a la siembra de María y la gente hace sacrificios. Pero a pesar de todo, los nicaragüenses recibieron en los altares en sus hogares a cientos de fieles que salen a cantar para recibir la tradicional gorra, es decir, productos de diferente naturaleza como comida, panes, caña, limones y otros artículos que se ofrendan en honor a la Purísima. Desde su casa en el barrio San Judas, Franklin Morales recibió a la Voz de América y relató su tradición familiar. En mi familia tenemos 15 años de celebrar esta tradición. A pesar de la pandemia del COVID-19 y también la crisis económica que ha estado bien fuerte, sostenemos la tradición familiar. Entre todos hemos aportado y aquí estamos. La Gritería es una fiesta religiosa y folclórica que empezó el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses y que hoy se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la comunidad nicaragüense es importante como Costa Rica y Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Argentina tendrá un Congreso Nacional totalmente dividido, sin mayoría del gobierno del presidente Alberto Fernández, lo que condicionará sus dos años restantes al frente de la nación. En la Cámara de Diputados hay casi igualdad en los escaños y el peronismo y kirchnerismo perdieron por primera vez en 38 años el control del Senado. Esta situación se suma a la crisis económica, la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las permanentes manifestaciones de los movimientos que reúnen a pobres e indigentes en las calles y el malestar de la clase media, la más importante del país. Claro, es mejor acordar que Argentina tiene 1.700 puntos de riesgo, países están fuera de los mercados financieros, la cuesta es a las empresas, además. En tanto, el diputado del peronismo federal Florencio Randazzo recordó que la única manera de salir adelante es el trabajo y la inversión. Como sale la Argentina de este proceso de incertidumbre económica, como puede ser como una ley de estabilidad económica, como salieron todos los países de la región, la Argentina tiene la inflación mensual que los países de la región tienen anual, de gobierno no gestionan. El 2022 es todo un desafío para el pueblo argentino, porque la pandemia y la crisis económica han dejado graves consecuencias y los planes de gobierno han fracasado sistemáticamente. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Vivir una pandemia ha sido un desafío estresante para la humanidad, pero las divisiones entre los vacunados y los no vacunados ha hecho que los últimos meses sean el escenario perfecto para la lucha entre los que defienden o atacan a los inmunizados. A tal punto que recibir una vacuna contra el COVID-19 se convirtió en un punto de conflicto entre algunos estadounidenses. Por ejemplo, existen sitios en Internet dedicados a avergonzar a las personas que rechazaron la inmunización solo para enfermarse gravemente o morir a causa del virus. Y las autoridades han recibido denuncias sobre las amenazas de violencia contra los defensores de las vacunas y los expertos en salud pública como el doctor Anthony Fauci. Los estudios científicos demuestran que el COVID-19 golpea con más fuerza a los no vacunados. Sin embargo, la inmunización ha generado todo un debate social, por lo que el profesor de psicología de Claremont McKinney College, Pierre Carlo Valdezolo, hace un análisis de esta situación. Lo que estamos viendo con el virus es un tema muy politizado que aviva los sentimientos dentro y fuera del grupo. Y una de las formas dominantes en la que las personas reaccionan emocionalmente al sufrimiento de los miembros fuera del grupo es un sentido silencioso de empatía y, en el extremo, incluso una sensación de placer por el dolor de los miembros fuera del grupo. Linda Mercer, una jubilada residente en Maryland, Inicialmente se oponía a recibir una vacuna contra el COVID-19, argumentando su preocupación en la velocidad con la que se había desarrollado el medicamento y aclara que sus familiares y ex-colegas compartían su escepticismo. Pero eso cambió a mediados de 2021, cuando Mercer contrajo el virus y pasó algunas semanas en el hospital. Después de recuperarse, ella y su familia recibieron el inmunizante y reconoció. Me hizo decir, está bien, ponme la vacuna, porque si la vacuna puede evitar que te enfermes tanto como yo, preferiría ponerme la vacuna que contrae el COVID de nuevo. Los expertos manifiestan que la historia de Mercer muestra cómo los oponentes a las vacunas pueden cambiar la opinión de muchos de los que aún están reacios a ponerse la inyección. Un estudio de la Universidad Brigham Young sugiere que las historias personales contribuyen más a fomentar las vacunas que las estadísticas anónimas. En un experimento, los estudiantes que se opusieron a los inmunizantes entrevistaron a personas que contrajeron enfermedades que podrían haberse prevenido con la vacuna. Y aproximadamente el 70% de los estudiantes había cambiado de opinión sobre la inmunización. Y los expertos dicen que esto sugiere que la educación hace más para cambiar las actitudes sobre las vacunas que la vergüenza pública. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden advirtió a su colega ruso Vladimir Putin que Occidente impondría fuertes medidas económicas y de otro tipo a Rusia si invade Ucrania, mientras que el mandatario ruso exigió garantías de que la OTAN no se expandiría más hacia el este. Y en un momento en el que las relaciones entre ambos países están en un nivel muy bajo, sostuvieron una conversación que duró dos horas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas en la Casa Blanca en un resumen de la llamada. La discusión entre el presidente Biden y el presidente Putin fue directa y sencilla. Hubo mucho toma y daca. No hubo movimiento de dedos, pero el presidente fue muy claro sobre la posición de Estados Unidos en todos estos temas. Creemos desde el comienzo de esta administración que no hay sustituto para el diálogo directo entre líderes, y eso es cierto con creces cuando se trata de la relación entre Estados Unidos y Rusia. Por su parte, el Kremlin dijo que el presidente Putin le dijo a su colega Joe Biden que estaba a mal poner toda la responsabilidad sobre los hombros de Rusia por las tensiones actuales. Y reiteró que Moscú ha expresado una creciente irritación por la ayuda militar occidental a Ucrania, una ex república soviética que se ha inclinado hacia Occidente desde que una revuelta popular derrocó a un presidente prorruso en 2014, provocando lo que Moscú llama una expansión progresiva de la OTAN. Sobre los próximos pasos a seguir luego de esta conversación entre ambos mandatarios, el asesor Jake Sullivan destacó. El presidente Biden y el presidente Putin acordaron que nuestros equipos harán un seguimiento de los temas discutidos hoy. El presidente y sus colegas europeos acordaron que nuestros equipos trabajarán juntos para garantizar que nuestro compromiso con Rusia en el futuro involucre y esté estrechamente coordinado con los aliados europeos y socios para que todos estemos en la misma página. Hay mucho trabajo por hacer en los próximos días. Ambas partes dijeron que esperan que los dos líderes puedan celebrar pronto una cumbre en persona para discutir los lazos entre las dos naciones, que tienen diferencias de larga data sobre Siria, las sanciones económicas de Estados Unidos y los presuntos ciberataques rusos contra empresas estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Estados Unidos se prepara para recibir virtualmente a líderes de todo el mundo, con algunas excepciones, en la Cumbre por la Democracia, un espacio donde el presidente Joe Biden será anfitrión de jefes de Estado de diferentes países y brindará un espacio para discutir los actuales desafíos que enfrentan las democracias en el mundo. A pesar de que este foro internacional se iniciará oficialmente el jueves con la presencia activa de jefes de Estado y altos funcionarios de distintas naciones, esta mañana se iniciará el encuentro con una agenda pública de temas paralelos que servirán como plataforma para anunciar nuevos compromisos, reformas e iniciativas en pos de una democracia más reforzada y proactiva. Cada sesión abordará una temática única y en las diferentes conversaciones participarán líderes gubernamentales y de la sociedad civil que ofrecerán una perspectiva única acerca de los requisitos indispensables para el buen funcionamiento y éxito de los sistemas democráticos. Se tratarán temas como la libertad de los medios de comunicación, la condición jurídica y social de las mujeres en las democracias, el papel de los jóvenes y el rol de la tecnología como vehículo para apoyar valores democráticos. En tanto, desde la Administración Biden esperan que en el momento actual de fragilidad para las democracias y cuando, según aseguran, aparecen nuevas formas de gobierno que amenazan los sistemas democráticos, esta cumbre servirá para fortalecer los cimientos del único sistema político que defiende las libertades individuales y la soberanía del pueblo. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, ofreció detalles al respecto. No es ningún secreto el hecho de que se está produciendo un retroceso democrático en todo el mundo, pero el ingenio y la resistencia de la democracia es precisamente su capacidad de autocorrección. Más que cualquier otra forma de gobierno, las democracias tienen la capacidad de enfrentar errores, aprender de ellos y hacerlo mejor. Siguiendo con este espíritu de autocrítica, desde la Casa Blanca aseguraron que los esfuerzos para reforzar la democracia a nivel mundial comienzan desde casa con el trabajo diligente y transparente para fortalecer los cimientos democráticos de Estados Unidos, reconociendo así que ninguna democracia es perfecta. Es por esta y otras razones que la cumbre por la democracia en la que participarán representantes de más de 100 gobiernos, así como destacados activistas, periodistas y líderes del sector privado, supone un espacio necesario para el fortalecimiento de las democracias y la lucha contra desafíos externos como los sistemas autoritarios o retos internos como la corrupción. Las ausencias notables de la región latinoamérica en la cumbre será la de los gobiernos del Triángulo Norte y Centroamérica que no han sido invitados a esta cita. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recomendó el martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que desista de una posible invasión de Ucrania y le advirtió de que Washington tomará medidas en caso de que Moscú siga adelante. El funcionario estadounidense aseguró que, en caso de que la agresión se produzca, Estados Unidos suministraría apoyo armamentista adicional a Ucrania y fortificaría a sus aliados en el flanco este del teatro europeo. En otras informaciones, los líderes del Congreso llegaron a un acuerdo elaborado el martes que permitiría a los demócratas levantar el límite de la deuda en la nación sin ningún voto de los republicanos, probablemente evitando otra prisa de último minuto para evitar un incumplimiento federal. Horas más tarde, la Cámara aprobó una legislación basada en partidos que dio inicio a un proceso de varios pasos. El Congreso aprobó un aumento de 480 mil millones en el límite de la deuda de la nación el pasado mes de octubre. Eso es suficiente para que el Tesoro financie las operaciones del gobierno hasta el 15 de diciembre, según puntualizó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Por último, un juez federal en Georgia emitió una orden judicial a nivel nacional que impide que el gobierno de Estados Unidos haga cumplir un mandato de vacuna contra el COVID-19 a los contratistas federales, cerrando temporalmente el último requisito de vacuna restante por parte de la administración Biden. El juez de distrito estadounidense, Stan Bakker, en Savannah, Georgia, dijo que el Congreso no autorizó claramente al presidente a imponer un requisito de vacuna a los contratistas que tendrá una gran importancia económica y política. La demanda fue presentada por los estados de Georgia, Alabama, Indiana, Kansas, Carolina del Sur, Utah y Virginia Occidental, así como por un grupo comercial de contratistas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Y en este punto, el gobierno de México retoma su propuesto plan de Sembrando Vida, que se orienta a buscar opciones para evitar la migración, tanto desde ese país como de Centroamérica. Y nuestra corresponsal, Sara Pablo, aborda el tema en esta entrevista con la experta en temas ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México, Gabriela Jiménez Casas. Como idea es muy buena porque de la zona del Istmo de México, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, hay mucha afinidad de vegetación de especies. Si se pudiera hacer, sería magnífico porque aumentaría mucho incremento de área verde. Además, está en una zona que es muy favorecida en cuestiones de biodiversidad. La biodiversidad no se da parejo en todo el mundo, tiene que tener ciertas características. México es un país megadiverso. Dentro de los 12 países megadiversos está México. Varía del lugar quinto, sexto, séptimo, de acuerdo a cómo se van cambiando las cosas cada año. Y se va incrementando esa biodiversidad un poquito hacia Centroamérica por las condiciones que favorecen una topografía muy accidentada. Estamos bañados por los usos de grandes océanos que nos favorecen, trayendo vientos y otras cosas que van a favorecer esta biodiversidad. También las condiciones de las especies reinantes en esas zonas son muy parecidas. Si se logra hacer algo así, sería maravilloso porque estaríamos creando ya un pulmón más grande que ya no nada más ayudaría de manera local ni a la comunidad, sino podríamos ya estar favoreciendo áreas más grandes, los estados, la parte del Istmo en México y lo que va hacia el sur, hacia Centroamérica. No puedo decir lo mismo hacia el norte porque ya las condiciones cambian. A partir del trópico de cáncer hacia el norte, ya las condiciones de biodiversidad cambian. Baja la biodiversidad por estas condiciones climáticas. ¿Cómo en qué tiempo se podría ver pues ya algún resultado, digamos? Porque pues esto tendría que ser más bien un proyecto como a largo plazo, ¿no? Totalmente. Tiene que ser un proyecto a largo plazo y la idea sería que el siguiente gobernante lo continuaran y lo continuaran porque esto no se va a solucionar en seis años, bueno, ya son menos. Pero estamos hablando de alrededor de 20 años. Así como un número aproximado porque no sé cómo están avanzando ahorita. Usted dice que ya tienen sembrados no sé cuántos individuos, llamémosles árboles, y que no sabemos si se han dado, no sabemos si sobrevivieron al trasplante, a la siembra, como los hayan hecho, y tenemos que contabilizar eso para ver qué tanto es el efecto que están teniendo. Queremos pensar que funciona y que sí lo están haciendo y que sí están funcionando estas especies, están sobreviviendo. Pero al mismo tiempo no podemos descartar que todos estos individuos estén viendo, están sobreviviendo, ya que la comunidad, los dueños de los terrenos, los tienen que estar cuidando porque además es un trabajo para ellos. Están sembrando en su terreno y además les están pagando. En realidad es algo, si yo tuviera esa área en alguna comunidad fuera de esta ciudad, seguramente me gustaría tener algo así porque es un excelente ingreso. Así nada más por cuidar mi propiedad, mi espacio, pues no se los da cualquiera, ¿no? Era Gabriela Jiménez Casas, experta en temas ambientales, exponiendo las opciones que podría significar el plan Sembrando Vida del Gobierno de México para los migrantes de ese país y de Centroamérica. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Gracias. 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 Gracias.